Las Águilas de la América están en la gran final y buscarán su título número 12. Esta portería de la cancha del Estadio Azteca de la Zona Norte. Se han escrito grandes historias. Aquí en el clausura 2013, por este lado, Moisés Muñoz llegó y remató a acercarnos al título número 11. Y en el minuto 90 más agregado, Moisés Muñoz, el portero, anota el gol del espate y el Estadio Azteca es la sucursal del maricambio. Tiempo sexta y se viene lo mejor. Y la mente va a ser culpa de la Jun. Prepárense para un momento histórico. ¡Leyul, saca tiro! El camino a la gran final ha sido difícil, pero también ha sido uno de los mejores. América terminó como líder con 31 puntos. Fue el equipo que más goles anotó. En esta misma portería, Pablo Aguilar arremató, para así ganar el partido. Por este otro lado, Oribe Peralta metió un gol de último minuto. ¡Olive! 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 ¡Gol de la América! Y el remate de cabeza de Paolo Goltz para pasar a semifinales. ¡Gol de la América! La historia de la América está llena de grandes remontadas. Todas estas historias se entrelazan para que América busque el título número 12 contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¡Vamos América! ¡Gol de la América!